Hey, ¿qué tal muchachos? Soy yo, Cibor. Y el día de hoy lo que quisiera hablarles un poco acerca del futuro del canal y acerca del contenido que he estado haciendo. Esto no lo he dicho en un video, sino que lo he dicho a través de Twitter y también los comentarios que dejo de vez en cuando en mis videos. Y es que voy a dejar de hacer animaciones de los huevones por un buen tiempo y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, lo que pasa es que quisiera centrarme en una webserie que yo quiero hacer. Es un proyecto que tengo hace mucho tiempo y ya les he hablado un poquito de eso en el preguntas y respuestas que hice hace un tiempito. Y es de mi agrado decirles que lo que ven de fondo es un pequeño avance del trailer animado en el que estoy trabajando. Si les interesa saber cómo avanza este proyecto pueden seguirme en Twitter, que es donde subo los avances de mis animaciones. También quisiera decirles que cuando anuncié también que iba a hacer una webserie también hice un pequeño casting para buscar voces para los personajes. Y bueno, estuve buscando voces por un buen tiempo, pero lo cerréan ya que muchos voces son amateurs o si no venían muchos niños preguntando si podían entrar al proyecto. Debo agradecerles que se tomaron su tiempo para venir a mí a preguntarme si podían entrar al casting, pero lamentablemente no voy a aceptarme nada de eso. Eso sí, en el casting de voces pude sacar un par que fueron las mejores. Y otra cosita es que actualmente estoy trabajando en un proyecto animado para un youtuber. En el futuro van a saber un poquito más sobre este proyecto, así que lo de la animación sobre la webserie que estoy haciendo va a tardar un poquito más. Pero cuando termine este proyecto voy a tener el dinero suficiente para contratar voces. Sí, voces profesionales. Y bueno, la verdad es que hago este video más que nada es porque no supe escoger el mejor momento para avisar esto porque solo a mí se me ocurre hacer un anuncio sumamente serio en medio del ApriPulse. Qué chucha va eso. ¿Cómo es que se me pudo olvidar esta huevada? Pero bueno, nos vemos muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!